Ah, sí, lo vi, perdón. No podés decir eso, ya. No podés contar cosas afuera. ¿Cómo la está diciendo? No, cosas... Mi papá sí. ¿Qué haces vos? Eso es lo que yo quiero, Braga. ¿Qué te pasa? Hola. ¿Qué haces? ¿Te confundís o te mandaron? Cuando entra alguien ni lo ves, viste. Hola. ¿Qué haces, loco? Sí, se confundió de casa. Mariana, un gusto. ¿Vos sos el nuevo compañero que tenemos ahora? Ah, también, también. Hola, Mariana. Un gusto. Hola, Mariana. Un gusto. Hola, Mariana. ¿Todo tranqui, chicos? Sí, yo. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, bueno, relajarte también. Qué loco. No te gusta, no te gusta, no te gusta. ¿Está bien el otro? ¿Todo bien? ¿Cuál de mañana cantar? ¿Estamos acá? No, tranquilos. Estoy mirando todo porque es hermoso. ¿Cómo llegaste acá? Contanos. No puedo contar. Por la puerta. No puedo contar 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 la puerta. No puedo decir nada. ¿Qué patallanadas que tenés? Este. Bueno, chicos, ¿cómo están pasando si acá? Se están matando, ¿no? No, esto es yo, boludo. Es porque se prende la pantalla. Hoy se va uno. Es porque se prende. Sí, después también estamos juntos. Se va a tachar. Es que yo me estoy... Andá a caminar. No, andá a caminar. No, no, no. Y una compañera. No, no, no. Vamos a pagar. Vamos a pagar. Yo tengo ropa, ahora. Como decidí quedarme, bueno, me la mando. Damián. 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 Pérez. Damián. 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 Permiso, chicos. Andá, está bien. Paso, paso. Permiso. No soy Matito, Brian. Ahí tiene para elegir. ¿Dónde puedo dormir? Las dos de la punta, las puedo elegir, cualquiera de las dos. A ver, la punta. ¿La puntita? Bueno, eso también, pero por ahí es a la oficina de Mariano. Está en la oficina. Sí, qué miedo. Es lindo, chico. Esta es la gatera, Damián. ¿Eh? Es la gatera de los hombres. ¿Esta es la gatera? Sí, esta es la famosa gatera. Y bueno. Sentí un poco. La más verna. Esa es la robamos, bueno, no sé, capaz que devolverla después. Hijo de puta. Escuchame. Vamos, que sigue, sigue la visita. Vamos, vamos. Vamos, que sigue. Es bueno, hace cinco años. ¿Qué es el baño? Es el cuarto rojo, ¿eh? No creo que quieras entrar al hombre, porque el baño, pues mirá aquí. A ver, permiso. ¡Rasco! Eso le tiene que botar. ¡Ay! ¿De la hermana, cómo se me hiciste limpiando los vidrios hoy? Nada, veis que limpiando. Igual está en la foto, parecía que... ¿Se usan en el video? Está bien, lo sé. No, 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 no. Lo usamos, lo usamos. Lo usamos. Lo usamos, aparte del cobre el ejército se nos acaba, así que... No, 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 no. No, 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 no. Ay, maría. María, bendita, aquí es mi Remira, que me lo mató. ¿En el gimnasio? 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 Yo, yo... No, 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 no. No, no, no. Lo abren, lo abren muy poco. Lo abren, muy poco. ¿En el gimnasio? Ah, eh. ¿En el gimnasio? ¿En el gimnasio? Sí, sí, sí. Sé que era tan afectada. No, pero que cuando hay el ojo, te puedes tocar con la... ¿Qué va a ver? Sí, es que está buenísimo. ¿Viste? No, es muy bonito. Es un índice. ¡No, es muy bonito. ¡No, es un índice! ¡No, es un índice! Está cerrado. Gracias.